En la sintonía seguimos informando, atención, porque transacciones por más de 500 millones de dólares son investigadas por las autoridades del ISPOL relacionadas a compras de bonos del Estado a través de intermediarios. Solo ocho días después del primer anuncio, la ministra de gobierno María Paula Romo confirma que a través de dos operaciones, años atrás salieron del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, 532 millones de dólares. La primera inversión. El ISPOL entrega 327 millones de dólares a una empresa y esta empresa le garantiza que esos bonos iban a ser compensados con notas globales sobre bonos de deuda ecuatoriana. El segundo desembolso habría sido entregado a la misma persona. En total, estas operaciones de compra de bonos de deuda externa ecuatoriana suman 205 millones a lo largo de tres años. Jorge Chérez Miño es el representante legal de ambas empresas y ambas empresas están domiciliadas en Panamá. ¿Quiénes tomaron la decisión? En su momento los directores, pero en estas dos operaciones estamos hablando básicamente de quien se desempeñó como director del ISPOL, que era el general Proaño Silva. Una empresa fue intervenida el viernes. La ministra de gobierno dice que detectaron un sinnúmero de inconsistencias en los contratos. En el contrato de 327 millones de dólares no se pone el nombre de quien firma y quien actúa como representante legal de las partes. Aparentemente las personas vinculadas con este supuesto nuevo acto de corrupción forman parte del sector público y privado. La auditoría concurrente se cumplió ya hace unos pocos días. Tenemos un informe. Los procesos de intervención y auditorías están en marcha. Las autoridades están a la espera de los resultados. Cristian Hidalgo, TC Televisión.